Voy a hablar un minuto porque me parece que acá hay una noticia importante que es hoy se confirmó la lesión de Agustina Kampfer. ¿Qué es, Agustina? ¿Cómo te va? Sí, hoy fui al doctor, le agradezco muchísimo al doctor McLean, que creo que lo conocés, ¿puede ser? ¿Doctor? McLean. McLean. El chico de la recepción tenía una foto con vos. Ah, puede ser, pero doctor McLean, un tipo súper limpio. Limpio, limpísimo. ¿Y qué te dijo el doctor McLean? No, no tuvo... las noticias no eran... No, no son buenas, poniendo en serio, no son buenas. Sí, bueno, finalmente los ligamentos están rotos. Rotura de ligamento, o sea, lamentablemente, rotura de ligamento de tobillo. De tobillo izquierdo y además a mí me dolía tanto la parte externa que pensé que por el lado interno del tobillo no había nada, estaba todo bien, pero en realidad era que me dolía mucho y no me daba cuenta de lo otro. Del lado interno también está golpeado y están distendidos los ligamentos. Entonces, bueno, sí, era bastante peor de lo que yo creía y el lunes me tengo que operar. También podría no operarme, pero acorta mucho los tiempos de recuperación según los que me explicaron los médicos, la intervención quirúrgica. Así que, bueno, estoy entregada a lo que me pasó y resignada porque no es lo que hubiera querido. Me encantaría estar en el lugar de Valeria, que sé que lo va a hacer muy bien hoy de todas formas. Es una leona del baile. Pero bueno, nada, te pasa en un segundo. No lo podés ni siquiera pensar ni tratar de corregir a la mitad. Es un segundo que caes mal desde el aire y, bueno, nada, pasa lo que tiene que pasar. Y, bueno, me tocó a mí. Es así. Bueno, o sea que es una operación. El próximo lunes, rotura de ligamentos entre el tobillo y el peroné. Se estima, los médicos, según lo que me decían, lo que pasa es que una rotura de ligamentos, por más que no sea en la rodilla, lleva sus tiempos. Laura Fidalgo también tuvo una rotura y decíamos 5 o 6 meses y terminó después con la recuperación y con todo más tiempo. Acá vos que te dijeron, ¿qué tiempo? ¿3 meses, es verdad? Me dijeron un poco menos. Me dijeron entre un mes y dos y que también depende de cómo salga todo el lunes. Si es menos, no sé si por momentos tratan de ser optimistas porque me puse muy mal. Hoy, de verdad, le quiero agradecer la calidad humana al doctor McLean porque fue como que de repente me cayeron muchas fichas juntas de todo lo que no iba a poder hacer y me puse a llorar en el consultorio y me consoló hoy un amor. Y, no, es un señor mayor, por favor. Están silbando ya los chicos. Qué horror. No, no sé, señor mayor, pero ¿qué tiene? ¿102, no? Todavía anda, McLean. Es un tipo limpio. No sé qué tiene. Sí, claro. ¿Consoló, digo? Impecable, es un impecable. Claro, tal. Bueno, más allá de la consoló, gracias, doctor McLean, por ser un consolador esta noche. No, no digas eso, pasión. ¿Tipo Consuela es un consolador? Sí, bueno. Es caro. Porque Apoyo es un apoyador. Por tres meses, uno o dos meses, y después pueden ser tres, nada. Ojalá. Va a depender mucho del trabajo de recuperación. Eso es clave después. Sí, voy a ser un soldado de Furman. Ya se lo dije, que todo lo que pueda hacer, que todas sus recomendaciones las voy a acatar. Y, bueno, ahora supongo que estarán evaluando un reemplazo si es que los chicos superan la prueba del día de hoy. Yo estoy a disposición de la producción y sobre todo de mi cuerpo. Y, bueno, espero ponerme bien pronto, porque la verdad es que sobre todo es bastante tedioso el tema de la movilidad, de olvidarte una cosa a dos metros y que ir hasta ahí sea todo un trabajo. Y, bueno, ahora con la bota es todo mucho más fácil. Después de la operación voy a tener que volver a usar yeso por, no sé si, tres días más o menos. Pero, bueno, la verdad es que no pasa nada. No voy a hacer un drama de esto. Hay cosas mucho peores, ni hablar. Y, bueno, es un tropezón, no es caída, así que para adelante. Es así. Bueno, perfecto. Bueno, fuerza. Nada. Bueno, señores, Agustina Canfer, en el caso de pasar esta noche, va a tener, la producción ha decidido que tenga un reemplazo. En el caso que se vaya, no va a tener ningún reemplazo, porque es que va a quedar eliminada esta noche su pareja. La idea es que, en el caso que Agustina siga en el programa, la idea es que, la idea que tiene la producción, todavía falta, porque no hemos arreglado, pero la idea es que Jimena Varón pueda hacer una posibilidad para que pueda reemplazar a Agustina Canfer en el tiempo que dure esto. Jimena es una divina persona, me encanta, gran bailarina también, excelente actriz, amiga de mi hija, me encantaría tenerla acá, humorista, actriz, bailarina, baila muy bien. Me encantaría que lo pueda hacer, pero bueno, hay que ponernos de acuerdo en un montón de cosas, pero esa es la idea que tiene la producción.